Este congreso tiene el significado de reunir a todas las personas que están involucradas en el cuidado, en la educación, en la preocupación por los adultos mayores. Es un congreso nacional, por lo tanto tenemos representantes de muchas instituciones de distintas provincias del país. Y bueno, esperamos que como resultado de este congreso tengamos frutos que hagan que se multipliquen los programas, las organizaciones que hagan de los adultos mayores que tengan una calidad de vida, una vida digna, como corresponde. Ricardo Yacub nos decía que el adulto mayor de hoy no es el mismo de hace 30 años, que hay cosas que han cambiado para bien, si bien justamente hay algunos desafíos por mejorar o lograrlos. Bueno, justamente todo esto, como es bastante nuevo, está en discusión. Y uno de los objetivos de este congreso está en discusión, digamos, para ver cuáles son las acciones, cuáles son las políticas a nivel de las instituciones públicas o privadas que debemos implementar como para que podamos dar una respuesta a esta situación justamente que tiene que ver con el envejecimiento poblacional, pero también tiene que ver con que, como decía el doctor Yacub, estamos frente a otro tipo de adulto mayor y tenemos que dar respuesta a este nuevo posicionamiento y a este nuevo perfil. ¡Gracias!